Mi nombre es José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. Bueno, nos encontramos un grupo de hermanos de cinco, aquí en el VIVA, Saqueo Valle Guerrero, Luis Jesús U. R. Campos, de Gise González Torrego, María Josefa, Lacón Sastiña y, bueno, quien les habla, José Díaz Silva. Y estamos esperando que otros hermanos y delegados de nuestra organización y de otras organizaciones hagan acto de presencia aquí en el VIVA, que se encuentra aquí en el municipio de Obrero, en Calabasal, donde se encuentra el hermano y delegado de nuestra organización y de la organización Movimiento Democracia, el hermano Guillermo García Velasco. Guillermo García Velasco se encuentra, estaba desaparecido porque no se sabía el paradero de él, desde el domingo que fue apresado en Santa Rita. Guillermo apoya todos los domingos, como otros activistas de los derechos humanos, a las damas de blanco en la misa que realizan en Santa Rita, allí en Quinta Avenida. Guillermo ese día fue apresado y golpeado brutalmente, junto con más de 30 hermanos, hombres, y con más de 50 de blanco, que bueno, en aquel momento fueron apresadas y liberadas en hora de la tarde. Bueno, a Guillermo lo tenían desaparecido y hoy nos enteramos, hoy un amigo que se encontraba aquí preso, que lo tenían aquí en el VIVA. Entonces, estamos aquí los cinco hermanos que estamos esperando, otros hermanos activistas, porque nos vamos a manifestar aquí en esta unidad de la policía, porque no estamos de acuerdo que tenga a un hombre inocente, que lo tengan, lo tenían desaparecido. Ahora sabemos que lo tienen aquí, pero lo están acusando, nada menos que de que lo van a desaparecer para allá, para las provincias orientales. Guillermo García Velasco es nacido y criado aquí en La Habana. Esta medida que quieren tomar con él, de desaparecerlos para allá, ya venían siendo las amenazas, venían siendo de que lo iban a desaparecer. Guillermo para esas provincias no tiene familiares ni nada. Esto es una venganza política que está tomando el régimen, principalmente la seguridad del Estado, con aquellos que están haciendo actos de presencia y apoyando a la blanca, como estamos viendo todos los domingos, el horror, la corpiza y los atropellos que están cometiendo con las mujeres y con los hombres. Nosotros condenamos con este atropello y este abuso. Y no vamos a salir de aquí, del privado, hasta que Guillermo, hombre libre, hombre libre, inocente de cualquier cargo que se le pueda acusar, no sea puesto en libertad día de hoy o en el día de mañana. Cuando lo vayan a liberar, nosotros vamos a estar presentes, nosotros vamos a estar presentes aquí y nos vamos a manifestar. Estamos esperando un grupo grande de hermanos y hermanas que vienen a apoyar a Guillermo aquí al privado.